En torno al recuerdo de Tito, todo su equipo, su plantilla, los que fueron sus jugadores. Con un ramo de 100 rosas, una por cada punto de aquella liga que ganaron entre todos. Entre esos que consternados iban firmando en el libro de condolencias. El día que jamás quisieron presenciar había llegado. Imposible contener las lágrimas. Imposible para Xavi que su cara disimulase las lágrimas que ya llevaba derramadas. Hemos visto la tristeza de Iniesta, esa que te paraliza y te impide levantar la mirada del suelo. Igual que Piqué, rodeado de gente, pero más solo que nunca. La cara de Messi también reflejaba ese pedazo de su vida que se va. Y ese Zubi que se aleja y que busca la soledad para llorar por Tito, representa la crudeza del momento. Tito Vilanova se marcha y deja un equipo de fútbol roto por el dolor.